Amigos de Barça hoy Después de la marcha de Leo Messi, el Barça de Joan Laporta ya trabaja para volver a llevar al equipo al lugar que merece Se está apostando por la cantera y el club tiene como prioridad darle importancia a jugadores que forman parte de la plantilla pero que tenían un rol secundario Es el caso de Ousmane Dembélé, quien parece ser el ojito derecho de Joan Laporta Según informaciones de Mundo Deportivo, el Barça tiene un plan infalible con Dembélé para que cuando vuelva esté al 100% y pueda dar su máximo rendimiento Algo que, desde su fichaje, nunca ha sido así El Barça pagó una cantidad muy elevada por el francés, pero las lesiones le han obligado a apartarle de los terrenos de juego e hicieron que los aficionados culés perdieran la paciencia con él Ahora, el Barça le cuida y le mima para que esta vez sí sea el año de Ousmane Dembélé El club le está planificando el entrenamiento, el descanso y la alimentación Y desde Barcelona confían en que el delantero francés sea pieza clave en el equipo Esta noticia ha sido una auténtica sorpresa, ya que desde la propia afición culé se ha admitido muchas veces que están hartos del comportamiento y del rendimiento del jugador ¿Estaremos ante la oportunidad definitiva de que Dembélé rompa por fin y sea un jugador clave en el Barça? Déjame en comentarios si piensas que este será el año de Ousmane o si por lo contrario eres de los que piensan que ya no se le puede dar más oportunidades Dale like al vídeo si te gustó y suscríbete para no perderte ninguna noticia relacionada con el mejor equipo del mundo Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre Barça ayer